La cuerda floja, nada que la cuerda floja Ah, en la que estás con un pro Hola y bienvenidos amigos Mi nombre es SmithoCup Y en esta oportunidad estaremos jugando un nuevo juego Que es Escape del iPhone 7 Y este juego es un Obby, así que lo que tenemos que hacer Es, oh mira la botó a su cabeza Ah, la botó a su cabeza Y bueno, lo que tenemos que hacer Es como es esto, cruzar los obstáculos sin caernos Así que vamos a tratar de cruzarlos No sé exactamente cuántos obstáculos son Pero bueno, miren, hasta tengo ya de mi Halloween ya Ah, ya, perfecto Vamos a empezar por acá, por estos cuadraditos Que parecen unos Ay, ya empezamos ya La primera muerte, eh, la primera muerte Recién estoy en el Checkpoint 1 Y ya tengo ya una muerte Se supone que este debería ser el nivel más fácil Y no fallar, no debería de fallar Perfecto, que parecen unas plaquitas Estos, ah mira, los iconos de Snapchat Ay, ay, perfecto Bueno, en este juego Sí que sé, maldita sea No me gusta Solo espero y no renegar Porque siempre en este juego Sal de ahí, maldito Tres muertes y voy en el Checkpoint 2 Qué genial, eh No debo de fallar en estos Checkpoints Porque son los más fáciles Son los más fáciles Así que no tengo que fallar en estos Bien, perfecto, ya estoy en el Checkpoint 3 Y este, qué mapas Ah, Temple Run Ah, ah, perfecto, perfecto El jueguito donde que tienes que correr y todo eso A ver, ya perfecto Salto de aquí Salto en aquí Bien, este nivel está fácil Creo que este nivel estaba ya muy regalado Perfecto, ahora nivel 4 Alapé miércoles Mira, piñas Naranjas Melodías Ah, estos son los iconitos Oh, mira la carita de sorpresa El Niga Jejeje Y la Ro Y la Sonro Y el Sonrojadito Ah, la NBA Ok Ok Y ahora ya tenemos que Tenemos que pasar supongo que por estas Por los balones de la NBA Y Oh, sí Ensexte Perfecto Y ahora Ay, ay, ay Ay, ay, ay Este nivel está ahí, ay, ay Ya se está poniéndose un poquito más complicado este Los choc... Las galletitas Y perfecto Acá le hemos alcanzado otro Ay, 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 ay Ya la había Casi salto por ahí Y la intención es pasar por acá No, no, no Casi me hace caer el maldito Salto por aquí Salto por aquí Perfecto Uy, 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 uy Ya se me están entrando en el modo pro Plantas versus zombies Mis polainas Ah, ah, ah Bien Sliderío Ah, miren Se supone que es de Escapar del iPhone 7 Ah, bueno Pues Pueden ser que sean los juegos del iPhone 7 Aunque, bueno O sea, sería el Android Pero, pero bueno Mira, a ver Ah, ok Y miren Ha dejado en acá la marquita de Sliderío Perfecto Genial, genial, genial Ahora tengo que pasar en acá por las notas Ah, esta es una Ah Eh, creo que es el icono de la De la música de De los iPhone 7 Creo yo Ah No sé si Bueno, se supone que si es Escapar del iPhone 7 Supongo que ahí estarán los audífonos Pero vamos a seguir viendo Ah, ok Tengo que trepar estas melodías de aquí Perfecto Subo aquí Y bajo por ahí Y trepo las melodías Genial Genial, genial Este nivel está fácil Perfecto, perfecto Bien Llegué Ahora supongo que tengo que saltar por aquí Sin chocar estos verdecitos Eh Easy 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 Y Eh, bien Que fácil, que fácil Fruit Ninja Fruit Ninja Nada, nada Que Fruit Ninja Yo me lo paso toititos Estamos pasando por todos los juegos Eh, por todas las aplicaciones Ay, ay, ay Casi me caigo Bien, perfecto La última espada Y ya Ahora Ahora la cuerda floja La cuerda floja Ay, casi me caigo La cuerda floja Nada que la cuerda floja Ah En la que estás con un pro Oh Oh Yeah Ah Maldita sea Ya bueno Por lo menos No hemos muerto tan, tan rápido Hemos pasado ya un montón de De objetivos Y ya bueno Perfecto Paso acá Salto aquí Genial Salto aquí Salto aquí Uy, uy, uy Casi me caigo Subo las escaleras Paso aquí Yo voy a llegar al otro checkpoint Genial Checkpoint 14 Ya le hemos alcanzado este de aquí Ah, no Este ya lo ha pasado creo A ver, perfecto ¿Por dónde tengo que pasar? Creo que tengo que pasar Ah, 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 ah Ah Me hace ir Me hace, me hace correr mucho Mucha, me hace correr muy veloz Estas cosas de acá me hacen correr muy veloz Ay, miércoles Ya estaba a punto de llegar Maldita sea Ya se está poniéndose difícil la cosa Ya se está poniéndose difícil la cosa Y ese maldito Mira que es lo que hace Me tapa Perfecto, perfecto Ahora hay otros más Maldita sea No me deja ver El muy Hijo de puta No me deja ver Maldita sea Por Por su maldita culpa De ese idiota Ah Y es que cada vez que pasas El lobby te dan esa Para que puedas Volar algo así Miércoles Maldita sea Maldita sea Bien Bien Llegué a pasar Tuita Tuita, 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 tuita Qué fácil, qué fácil, qué fácil Perfecto Ahora que eso qué es Ah, es el jueguito El, el, el Para saltar hasta Hasta la cima No sé cómo se llama Pero es un jueguito Para saltar hasta la cima Maldita sea Por acá está Está, está, está complicado A ver, anda ahí Maldita sea Creo que es por este lado A ver, vamos a ir por aquí Perfecto Creo que Bien, perfecto Era por aquí Oh, sí Pokémon Go Aunque Pokémon Go Ya pasó un poco su moda Pero igualmente es Pokémon Pokémon A ver Perfecto Netflix Está fácil estas, eh Estos niveles ya están un poquito más fáciles Y tiene que ver todo con las aplicaciones del iPhone 7 Ahora no sé por dónde tengo que ir Si saltar el carro o no Creo que tengo que evadir los carros Ya voy a llegar, ya voy a llegar Estoy en Checkpoint 21 ya Hasta el momento no vi uno que me haya jodido así tanto, tanto Así que genial Checkpoint 22 Un laberinto Maldita sea No me gustan los malditos laberintos A ver, va A ver, por aquí Genial Ah, pensé que estaba cerrado ya Perfecto A ver, por aquí Bien Ay, ay, ay Normal puedo chocar Pensé que no podía chocar ya Perfecto, a ver Creo que ya estoy saliendo, eh Creo que la he encontrado Creo que la he encontrado A ver Ah Derecha o izquierda Mmm Mierda Es por aquí Es por aquí Ya vería Perfecto Por aquí Por aquí Por aquí Y acá salgo Genial, genial, genial Qué bonito, qué bonito Ah Algo con cut Con cut Ah, ah Ok, no tengo que chocar Creo Y salto ahí Uy, uy, uy Este nivel está Este nivel está difícil ya Este nivel Este nivel sí que me va a Me va a tocar Mucho los huevos Este nivel me va a tocar mucho los huevos Ya la estoy viéndola ya Esperen, esperen, esperen ahí Salto y Ay, ay, ay Casi no llego A ver, esperen Aquí, aquí, aquí No Pensé que solo Pensé que solo me hacía dar un salto En ese último Uy, uy Pensé que me daban ahí Ya, ahora Angry Beards Angry Beards Al negro Al amarillito A este A este Perfecto ¿Lo estamos haciéndolo bien? Muy bien Ya estamos haciendo el 25 Genial, ¿y eso qué es? ¿Qué juego es? Belcon Esta no lo llegué a jugar No lo llegué a jugar Así que no sé ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Reventar globos? Ah... ¿Esto qué es? Ah... Creo que tengo que pasar por los globos A ver Creo que no tengo que tocar simplemente estos ¿Qué será este perro? Ese rosadito Ay, es que Y es que no sé Pero me Me da curiosidad Me da curiosidad A tocar ese rosadito ¿Qué será? Voy a saltar para el rosadito A ver, vamos a ver Maldita sea Me mata Creo que la han puesto Para descubrir ¿Quién es el tonto? Que salta A ver ¿Qué cosa es el rosadito? Cuando no debería de tocarlo Maldita sea Qué idiota que soy Ya, perfecto Por aquí nada más Simplemente sin tocar El nivel está fácil Pero por estupideces Bueno Ah Ah, ah, ah Survive El jueguito donde tienes que esquivar Ah, ah, ay, 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 ay Ey, ey, ey Este nivel Me Uy, ya miren La distancia es hasta allá Para llegar hasta Candy Crush Pero en acá Esta Es una velocidad Es Te ponen una velocidad increíble Te ponen una velocidad muy rápida Y bien, lo llegué a pasar Qué genial, qué genial El segundo intento Ahora, perfecto Ahora tengo que cruzar Estos jueguitos Miércoles Tengo que cruzar Maldita sea Tengo que cruzar por aquí Este jueguito de Eh, ¿cómo se llama este juego? Este maldito juego Siempre me olvido Candy Crush Perfecto A ver, ya Salto ahí Salto ahí Salto ahí Y perfecto, ya Llegué a cruzar Candy Crush Creo que me faltan tan solo pocos niveles Ah, ahí está en la meta, creo Ahí está en la meta Ahí está en la meta Y no me gusta ver esto Pero Yo les había enseñado En uno de mis videos Que cuando tú mirabas para aquí Y esta cosita Se pasaba así Transparente Era que no había O no hay Mejor dicho O sea Esas opciones Son las que te hacen caer A ver Esta de aquí Perfecto Esta de acá es Esta de acá es el sólido Y estas de acá Son solo ilusiones Perfecto Miren Les voy a dar un ejemplo Si yo me caigo en aquí Ves mira, me caigo O sea que el material No es sólido Así que ¿Para qué estoy haciendo eso? Para descubrir Tenemos tres opciones Nada más Así que perfecto Están acá Ahora nuevamente Vamos a hacer lo mismo Por aquí lo pasamos Y este no es Vamos a ver ahora Por acá Por el centro Este es Nuevamente El del centro Dos del centro A ver Esta ahora está No, ya no es Ya el del centro A ver Perfecto Es el de acá Bueno, tal vez lo consideren Como trampa Pero Pero Es que adivinar Adivinar entre tres opciones Es demasiado Y perfecto Ahora es por aquí Genial Genial Perfecto Y estamos llegando Ya al último juego Geometry Dash Ah 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 No entiendo ¿Por qué me he muerto? Creo que no tenemos Que chocar a ese negrito No tenemos que chocar A los negritos No tenemos que chocar A nada negrito Ah Bien Bien Creo que lo llegué a pasar ya Creo que lo llegué a pasar Todos los juegos Bueno No sé Bueno A ver ya Creo que sí Creo que sí A ver Vamos a ver Estoy en el checkpoint 29 Checkpoint 30 Y a la miércoles Me lo ponen Creo que ya lo hemos terminado Pero me lo ponen Todo un camino Súper largo Más largo Más largo que la cancha De los supercampeones Para llegar a la meta No me lo creo Ah Bueno 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 Después de correr Por lo menos Media hora Recién acabo de llegar Miren desde donde me hacen ver Ni siquiera se ve Me han hecho llegar Y a ver Perfecto Mira me han dado un premio Que son estas cosas de aquí Perfecto Miren Nos dan un look Para que nos pongamos Genial A ver Que me puedo poner A ver Ya tengo ya la cabecita Así que necesito un cuerpito A ver que es esta de acá Ah Perfecto Estos son los premios Que nos dan Para que Para que construimos Tipo un arco iris De muchos colores A ver Y bueno chicos A ver Lo vamos a dejar en aquí Si te gustó No te olvides de darle like Suscribirte Para muchísimos más videos Y compartirlo con tus amigos Y espero que les haya gustado Este Esto Este Obby Que es donde Que hemos escapado Supuestamente Del iPhone 7 Pero más que nada Hemos pasado Los minijuegos Que tienen O las aplicaciones Que tienen Dentro de este juego Que son Geometry Dash Y no sé Muchos otros juegos más Así que bueno chicos Lo vamos a dejar en aquí Así que nos vemos Y Hasta la próxima Ah